Muy pero muy buenos días, qué gusto saludarlos en esta mañana de sábado, espero que ya estén amaneciendo con toda la actitud de fin de semana. Al momento nos encontramos con una temperatura bastante fresca de 9 grados centígrados, las rachas de viento a 26 kilómetros por hora y una humedad del 95%. El día de hoy ya se están registrando diferentes lloviznas, lluvia ligera en diferentes puntos del área metropolitana, así que maneje con mucha precaución. Recuerde salir con tiempo y muy bien abrigado porque la temperatura va a ascender realmente muy poco. La presión atmosférica de 1022 milibares y el porcentaje de lluvia se mantiene el día de hoy durante todo el día con un 45%. Durante este día va a elevarse la temperatura como lo comento muy muy poco, va a las 12 del mediodía, nos elevamos a 11 grados centígrados, a las 3 de la tarde, las 12 grados centígrados la máxima del día de hoy y a las 10 de la noche desciende el termómetro a 8 grados centígrados. El día de hoy la nubosidad se va a hacer muy presente, tenemos condiciones de cielo completamente cerrado que predominan también para el día de mañana. La mínima del día de mañana 7 grados, máxima de 10, la mínima se mantiene para el día lunes con 7 grados, la máxima va a llegar a 14 grados centígrados. El día martes ya comienza a elevarse la temperatura, se aleja este frente frío que viene bastante potente, va a elevarse la temperatura con una mínima de 10, máxima de 17. Y el día miércoles tenemos los valores un poco más altos, mínima de 12, máxima de 20 grados centígrados. El día martes ya comienza a despejarse el cielo y desaparece el pronóstico de precipitaciones. Así es como pinta la semana para que se vaya preparando muy bien. Nos vamos con más noticias, muy buenos días.